Sí, con gusto. Mira, actualmente tenemos casos activos en embarazadas 31, hay 4 hospitalizadas, 27 en vigilancia ambulatoria y lamentables defunciones. En el 2020 tuvimos 15, en el 2021 38 y al iniciar este 2022 no se ha reportado ningún fallecimiento en embarazadas. También la importancia de que todas las embarazadas acudan a vacunarse, por favor. Ya sobre el porcentaje de la positividad, actualmente estamos en el 29.85, la semana inmediata anterior estábamos 18.14, la anterior al anterior 15.57 y a mediados de diciembre 10.42. Se está incrementando el índice de positividad casi al doble. ¿Es cuánto, Jessica?